Si no te pagan eso, no accedes a los 900 pesos, que es lo adicional. Oye, ¿y toda la documentación sí? Todo, todo está, pero hay un tipo de problema que tenemos, es que yo yo fui a Culeca, y esa garpa no tiene los listados actualizados para que... Sí, está más cerca parece que no, pero está más cerca esta que la otra.